¿Qué tiene que hacer la gente ahorita? Luego de ver los tremendos besos que se repartían en lo oscurito, Austin y Flavia han decidido no esconderse más y salir a disfrutar de su fin de semana. Que se acabe el video. Uno. Uno. A la dos. Pásalo, pásalo, pásalo. No. La tía, la tía. Al mismo estilo que Luciana y Patricio, la nueva parejita del momento disfrutó de una mañana de playa y una noche de juegos con sus amigos. ¿Cuántos recuerdos me trae mi casita de playa? Y sobre todo esta escena acá en la cocina y este microondas. ¿Te acuerdas de ese microondas que ahorita explotó mi celular en ese microondas? Porque a Flavia se le ocurrió que era buena idea calentar mi celular en el microondas. Austin Palau lució su escultural cuerpo en la playa y Flavia Laos no se quedó atrás. No, 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 no. Ahora planté, no, no. Alex, ¿por qué sacares de intelectual de enciclopedia? ¡Fuego! Recordemos que la actriz confirmó que estaban saliendo y que tienen química. Sin embargo, se están conociendo antes de oficializar su romance. ¿Estamos felices? Estamos felices, estamos disfrutando de la compañía. Recordemos que Austin no pudo pasar San Valentín con Flavia por su gira en Ecuador. Sin embargo, apenas llegó al Perú, Austin llevó a Flavia a su casa y pasaron toda la noche juntos con la tele prendida. Y bien has llegado a Ecuador, te has venido a ver a Flavia. Sin lugar a dudas, la parejita se está conociendo muy bien antes de confirmar un romance. ¡Dos! ¡Dos planchas! ¡Una! Por el momento, ya no se esconden y publicaron por primera vez sus saliditas. ¿Qué? ¿Qué? Qué rico tipo, ¿eh? ¡Dos planchas! ¡Eh! 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 ¡Perseverancia, eh! ¡Perseverancia! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Bro por YouTube!